Hola amigos, hoy vamos a hacer pan de jamón. Ya hicimos este video en mi canal, pero me gustó hacerlo de nuevo porque le hicimos una decoración diferente. Miren como quedó nuestro rico pan. Espero que me acompañen a hacer esta receta y los ingredientes que necesitaremos son los siguientes. 830 gramos de harina de trigo panadera, 260 mililitros de agua, 60 gramos de azúcar, 100 gramos de margarina, 2 huevos enteros, 10 gramos de sal, 8 gramos de levadura. Para el barnizado, un chorrito de agua y un cuarto de taza de azúcar. Para el relleno, 1200 gramos de jamón ahumado de excelente calidad, 200 gramos de tocineta, 190 gramos de uvas pasas y 190 gramos de aceitunas rellenas de pimentón. Comenzamos añadiendo el agua para la masa en un bol. Agregamos el azúcar y mezclamos un poco. Seguimos con la levadura. Esta es levadura seca instantánea. Agregamos un huevo entero, solo uno porque el otro es para pintar la masa. Ahora voy a agregar la harina de trigo. Agregaré solo la mitad porque si agregamos todo nos va a quedar una masa muy seca e imposible de mezclar. Incorporamos la sal y mezclamos todo. Añadimos un poco más de harina y mezclamos hasta obtener una masa que podamos retirar del bol y amasar en el mesón. Volcamos todo en el mesón limpio y amasamos durante algunos minutos. A medida que lo necesitemos, vamos a ir agregando harina. Cuando la masa lo requiera, se le agrega. No la vamos a usar toda, aún no, así que reserve lo que sobre. Luego de amasar unos 10 minutos, agregaremos la margarina de a poco. Vamos a añadirla y mezclamos bastante hasta que se una a la masa. Es un proceso que si lo hacemos en una batidora será mucho más cómodo. Sin embargo, a mano también queda bien. La idea aquí es integrar toda la margarina a la masa. ¿Recuerdan la harina que reservamos? Bien, yo la uso en este momento para que sea más fácil el amasar. Se agrega de poco alternando entre margarina y harina. No hace falta agregar toda la harina, sino solo hasta obtener una masa suave, lisa y que no se pegue al mesón. Al cabo de unos minutos tendremos una masa muy bonita. Pesará unos 1300 gramos. Cortaremos a la mitad. De esta receta vamos a hacer dos panes de 45 centímetros de largo. Hacemos una bola con cada masa y las guardamos en bolsas limpias para que leuden durante una hora. Enharinamos ligeramente el mesón y volcamos una de las dos porciones de masa. Extendemos un poco con nuestras manos y luego con el rodillo. Tenemos que extender bastante, entre 40 y 50 centímetros de largo y de ancho. Debe quedar una masa bien delgada. Una vez que tengamos nuestro cuadro de masa comenzamos a rellenarlo. Yo empiezo agregando las aceitunas. Estas que uso son marca o sole. Las probé a ver qué tal y me gustaron mucho porque tienen un sabor muy rico y la textura es excelente. No se deshacen y tienen la cantidad perfecta de sal. Las posicionamos en forma de hilera al principio de la masa. Luego las envolvemos con la misma masa dándoles una sola vuelta. Seguimos con el jamón. Yo uso 600 gramos aunque usted puede usar lo que desee. Colocamos bastante en la parte de abajo. Vamos a cubrir casi todo el pan. Dejaremos una franja de pan libre para usarla como decoración. Es bastante jamón pero queda muy sabroso de verdad. Ahora las pasas. Estas pasitas las tengo remojando en vino desde el día anterior. Nos va a aportar humedad y dulzura a nuestro pan. Seguimos con tocinita ahumada. Agreguen la cantidad que deseen pero no tanto porque quedará muy grasoso. Finalmente yo agrego unas aceitunas extra pero picaditas. Me gusta conseguir pedacitos sobre fresa en cada porción. Ahora enrollaremos sin apretar mucho. Solo deben enrollar hasta donde tenemos el relleno, no la franja que dejamos para decorar. Te voy a pedir que por favor le des al botón de suscribirte y luego actives la campanita que está debajo de este video para que te avise cada vez que publique una receta y no te la pierdas. A esta franja le haremos varios cortes desde donde termine el relleno hasta el final de la masa. El grosor es a su elección. Este es un estilo de decoración. Es el que más se usa pero hay muchísimos más. ¿Recuerdan el huevo que sobró? Lo mezclamos con un poquito de agua y pintamos el pan para que se pegue la masa. Envolvemos el pan con la primera tira y luego cruzamos a un lado con la segunda. Con la tercera cruzaremos hacia el lado contrario formando una X. Haremos esto con todas las tiras. Al llegar al final envolveremos con la última tira igual que lo hicimos con la primera. Clavamos el pan con un tenedor hasta llegar a la base para que salga el vapor al cocinar. Llevamos el pan a una bandeja con aceite y pintamos el pan con la mezcla de huevo y agua. Dejamos leudar por una hora y mientras tanto encenderemos el horno a 180 grados centígrados y haremos el barniz. En una olla mezclamos el azúcar con un poco de agua, lo suficiente como para mojar todo el azúcar. Encendemos el calor a temperatura alta y esperamos a que dore nuestro azúcar. Te invito a que me sigas en Instagram, Facebook y Twitter en donde publico recetas, tips y mucho más. En todas mis redes me puedes conseguir como Chef Turista. También puedes conseguir esta y otras recetas en www.chefturista.com. Al llegar a un color dorado intenso retiramos del fuego y con mucho cuidado agregamos un poquito de agua. No se ve en el video porque estaba pendiente de no quemarme. La idea es tener un líquido poco espeso color caramelo. Reservamos. Ya pasó una hora y nuestro pan creció. Lo llevamos al horno durante 30 minutos. Al pasar 30 minutos retiramos y barnizamos con la mezcla de azúcar. Cubrimos bien todo el pan sin excedernos. Volvemos a llevar al horno unos 10 minutos más. Al pasar 10 minutos comprobamos que está del color que nos gusta y si es así retiramos. Tenemos que dejar que el pan enfríe, por lo menos que esté tibio, no lo corten aún. Ahora sí, pasaron unos 40 minutos y no aguanto. Voy a cortar una porción. Miren la cantidad de relleno que tiene este pan. Es una locura. Queda demasiado rico y su olor es increíble. ¿Qué dicen? ¿Lo probamos? Está delicioso. Espero que prueben esta receta y me comenten qué tal los estaré leyendo. Y eso es todo por el día de hoy amigos. Espero que hayan disfrutado y si es así compartan esta receta, denle me gusta y suscríbanse a mi canal. Espero que tengan un buen provecho y nos vemos en otra receta. Muchas gracias por disfrutar de este video. Suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas dando click aquí abajo en el botón que dice suscríbete. Para ver mis otros videos puedes darle click aquí en los dos recuadros de abajo y más abajo están mis redes sociales para que me sigas en Twitter, Instagram y Facebook. Hasta otra ocasión.